¿Qué preguntas por mí? ¿Qué cómo me va? A ver, ¿cómo tomé tantas cosas que hablé de la soledad? ¿Qué si estoy bien o mal? ¿Qué si puedo reír? ¿Qué si puedo reír o si puedo llorar? ¿Qué preguntas por mí? ¿Por curiosidad? Quisiera decirte que te extraño arrabiar y que ya no puedo más O se me pasará, pero ya no lo sé Yo ya no siento más Porque ya no estoy aquí Morir, morí el día que te fuiste así De mí no estoy No preguntes por mí Yo ya no estoy aquí Puro atardecer, chiquitita Porque ya no estoy aquí Morir, morir, morir el día que te fuiste así De mí no estoy Solo existe este maldito amor Es más grande que el sol, no tiene compasión No preguntes por mí No preguntes por mí Yo ya no estoy aquí No Guillermo, morir el día que te fuiste así No preguntes por mí O sea, por favor de mí Bueno, no te fuiste así Lo sé, lo que te fuiste así No sé qué, lo que te fuiste así Limpás de mi